salvador de cerca 503 pues y aquí con carito posible integrante del canal sabor de cerca partiendo la sandía y quien te la regaló priti quien te la regaló buscando señal anda priti aquí está la sandía ya la va a poder poner ahí ay priti como se le puede negar está dulcita está rica y siempre nos toca andar a veces no yo ahorita no puedo por ahí pongan ¿a quién no les antojo un pedacito de esa rica sandía? ¿a quién no verdad? sí más o menos con estos calores ¿verdad? cae bien a mí me va a tocar un pedacito de semillas cuidado con las semillas yo me siento feliz de estar contento de comiendo sandía feliz de estar contento pues todos preguntaban en los comentarios que hicimos al priti ayer porque no fue con nosotros a barra de santiago pero a él le toca irse a trabajar ¿verdad? trabajar digamos que el priti tiene dos trabajos el de vender pan en la mañana parte de la madrugada y fabricarlo también bueno hacerlo la preparación ¿verdad? panificador sería la verdad es que nos enseña hacer pan ¿verdad? no soy panificador completo todavía le falta pero sigue aprendiendo ahí pero ya las cosas que puedo ya las puedo enseñar ya sí es que nosotros siempre hemos tenido el deseo de de ir a grabar cuando el priti está haciendo el pan pero los dueños a veces no permiten ¿verdad? igual son de chilolo pero lo mismo al rato nos digan que sí ¿verdad? podemos ir a una grabación ahí para ver cómo se hace el pan ¿qué va? porque yo si quisiera aprender también ¿verdad? porque no puedo y hay que ser bonito hacer pan imagínense que a veces le empeja uno ¿verdad? hacer unos dos pancitos para en la casa y la moja lo hace ya ya puede uno y ahí dice ya puedo hacer pan yo voy a yo voy a amasar la masa yo yo voy a amasar la masa del pan si la vas a amasar la cosa de la hoja y se vuelve a hacer pan no pues si por la práctica que tiene de lavarle yo creo que esta es más fácil de salir si es que mira a ver todo se ve fácil cuando vos lo ves pero ya cuando lo haces ahí se sienten los meros pero y cuando aprendes? bueno cuando aprendes te cuesta pero tenes que fijarte primero si pero la hoja ya tiene los movimientos ¿tú decías? no es decir que eso es trabajar en la panadería eso se ve fácil porque se ve fácil pero no ya cuando vos trabajas en eso te cansas tanto tiempo te cansa si porque o sea no no que me siente te está haciendo calor y más el calor y más el sufocamiento y más el bebé está con dolor de cabeza que termina cuando uno llega a la casa si a veces en la mañana ni ánimo de levantarme me dan a mi es por eso que esta seco si por eso tanta desvelada no es que esta dieta pues nosotros decíamos que estaba dieta no que ahí me voy yo trabajar a la panadería para rebajar también no yo creo que este puedo nadie se rebaja esta panzota ahí solo yo estoy tripudo pues no aquí no todas nosotras estamos un poquito pesados no pero aquí la quise llevar yo aquí fuera a amasar es a la agulla a la agulla si la quise llevar yo a la agulla porque ella dice que tiene buen mira buen capricho cuando voy a hacer caña son 6 meses que yo me desvuelo si a las 3 de la mía todos los días se me desvuelo conmigo si 6 meses a 4 años yo jaja vaya si o no si sin parar sin parar osea que si yo digo bueno yo voy una mañana a trabajar y que si y después la gente mire el pan mire yo no vine asi que hoy esperamos otra panada osea que pierdo yo si tengo que ser responsable aunque yo estoy cansado del desvelos cabal porque no pasa uno si porque si uno pasa uno pasa otro bueno para desaburrirnos porque no jugamos palo borracho vamonos a 10 déjame pues déjame pues bueno vamos a hacer una pequeña pausa ustedes están de acuerdo jocelyn la nueva carito si porque vamos a aprender mucho verdad porque no se que es pero voy a voy a voy a entrar voy a entrar ah le vas a entrar tambien jajaja 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 la pasan super divertido la pasan super divertido y que voy a tener un buen ambiente aqui con ellos le gusta le gusta el ambiente si me encanta verdad palo borracho pero para que no se sienta solita para que no se sienta solita para que no se sienta solita la va a acompañar gollita le vas a entrar verdad gollita jajaja 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 cuéntenle cuéntenle pues uno tres vaya pues que vuelve a empezar es que jajaja pues si es que ustedes tienen que tienen que hacerle la barra pues ahí uno vaya empezamos tres dos uno ya una no jajaja jajaja una dos dos tres y con la estrella casi no quiere jajaja cuatro jajaja y que paso y que paso ahí miren como se fue para allá no lo pudimos cachar vaya cuatro entonces ya lo paso va gollita vaya cuéntenle que va la gollita pues vaya empieza ya gollita uno una dos dos jajaja ay dios dos dos vaya salí vaya la ultima venga 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 vaya el pritty lleva cuatro verdad dos lleva tres si dos yo voy a hacer una dos lleva vaya empezamos vaya empezamos pues tres dos uno ya si de ahí no, ahí es una dos dos es ahí ahorita tres hoy sí, tres cuatro tres hizo, tres hizo bueno, vamos a ver caro entonces vamos a ver qué pasa conmigo, no caigo por allá no, las caras no pagan no, ya le vi una dos tres cuatro cinco 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 para cinco, entonces le ganó sí, le ganó pero ya ve bueno, aquí no íbamos a ganar nada solo seguirnos conociendo más verdad y compartir un momento aquí felices y juntos feliz de estar contento feliz de andar aquí verdad bueno, entonces no se asoleyen pues vénganse aquí para la sombra bueno, no sé una de todas las canciones bueno, pues la invitación para que nos sigan apoyando y ella es la nueva posible integrante del canal así que que nos sigan apoyando ahí que nos sigan dando like nos despedimos y pues hasta el próximo video chao chao Gracias.